Dijiste sí y la tierra estalló de alegría, dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, no casarlas por él. También este año el Señor Jesús nos convoca a, como dice la gente, subir a Andacoyo para celebrar a la Virgen Santa, Nuestra Señora del Rosario, la Chinita de Andacoyo. En este año tendremos, como cada año, un acontecimiento eclesial extraordinario, también dando gracias por los 25 años que el Papa San Juan Pablo II decretara como Basílica Menor el Templo Mayor de Andacoyo. Vienen a mi memoria esas hermosas palabras del Salmo 83. Cuanto aprecio tu casa, Dios del Universo, me consume nostalgia y deseos por el Templo del Señor. Mejor es para mí un día en tu casa que mil en otro lugar. Y aquellas del Salmo 26. Esto solamente pido al Señor, esto solamente deseo, habitar toda mi vida en la casa del Señor para gozar de la bondad del Señor y velar en su Templo. Dios mediante nos encontraremos en Andacoyo. Hoy queremos presentar a ustedes una invitación para participar en nuestra fiesta grande de la Virgen de Andacoyo de este año 2023. La fiesta tradicionalmente empieza con el tiempo que nosotros llamamos la novena, son nueve días de preparación. Comienza el día 15 de este mes. La celebración central, como siempre, tendremos el día 26 con la Santa Eucaristía presidida por el Monseñor René Rebolledo, nuestro arzobispo. El mismo día, manifestaremos nuestra fe y nuestro cariño a nuestra Madre con la procesión. A nuestros hermanos en la fe, a los peregrinos, a los que suben caminando, que Dios y la chinita de Andacoyo les dé mucha fuerza para llegar hacia Andacoyo.